Música Al mundo le dije odio y me nunca vuelvo A volver a caminar por el 60 Música Al mundo le dije odio y me nunca vuelvo A volver a caminar por esas setas Porque Cristo a mi me trajo al evangelio Y en el voy a vivir hasta que muera Si en el supuesto yo encontré lo que me llena Lo que me llena corazón de amor sincero Si en el supuesto yo encontré lo que me llena Lo que me llena el corazón de amor sincero Música En el mundo no tenía cosas buenas Y me tocó de abandonarlas con razón Música Y en el mundo no tenía cosas buenas Y me tocó de abandonarlas con razón Desde el día que me anunciaron que el Señor Tenía un reino para mi de vida eterna Yo me aparté de aquella vida pasajera Para abrazar la que me dio mi salvador Yo me aparté de aquella vida pasajera Para abrazar la que me dio mi salvador Si en el supuesto yo encontré lo que me llena Que me llena plenamente el corazón Música Es que el amor de Jesús Es santo, puro y perfecto Música Y el que conoce al Señor de allá se viene Y lleno de regocijo testifica Música El que conoce a Jesús de allá se viene Y lleno de regocijo testifica Que en señal de gratitud más nunca vuelve Y eso ha sido lo que ha pasado en mi vida Porque yo sé que Jesús por mí un día viene Y gozoso esperaré ese bello día Música 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 Música